La verdad que como siempre la gente nos sigue y ayer estuvo lleno el teatro e hicimos la primera función de la temporada, quebraba hasta las minas Che y la verdad que bueno, muy contentos porque no solamente había gente de acaso sino que había muchos turistas y esta noche se va a dar 22.30 leche de cabra. Se hizo hace muchos años atrás y bueno y ahora se vuelve a reponer con la misma persona porque bueno Ale era actor en ese momento pero ahora es el director así que este año va a estar digamos en esta obra como actor realmente. Comenzamos el jueves, o sea de jueves a domingo tenemos el jueves tenemos Camila, Camila Borman el viernes tenemos Mi Mujer es el Plomero, el sábado tenemos Que Vera va a estar en las minas Che y el domingo otra vez leche de cabra porque bueno, cada uno sigue con sus cosas, con su trabajo inclusive con otras cosas aparte en el verano, pero bueno siempre estamos acá comprometidos y de hecho hasta queremos hacer la función del sábado, por ahí hacemos doble función hay una posibilidad también porque mucha gente la ha pedido, como es la obra nueva así que nos convocamos y acá estamos, ya sea para cuando actuamos o no estamos acá reunidos y la gente se da cuenta, entra y ve las cosas diferentes y ya el hecho de que este año se puso el caloventor que tiene, o sea para el invierno a nosotros nos hizo muy bien porque cuando hicimos también las funciones en fines de semana largo estaba el calorcito y ahora tenemos el frío que con estos calores, así que la gente lo agradece y se siente digamos muy bienvenida al teatro. Aparte se le aclara a la gente y sabe la gente que nosotros todo lo que recibimos a través de la cooperadora, todo se reinvierte en el teatro, ya sea en lo que tiene que ver por ejemplo ahora tenemos que modificar las luces que son muy caras, para el vestuario hicimos todos los vestidos de novia para lo que tuvimos que hacer para la obra nueva o sea todo se reinvierte, ya sea para los camarines también, inclusive se pusieron luces, espejos o sea todo es para poner en el teatro.